Carlos, ¿qué es lo que más miedo te ha dado en la vida? La hormiga. Lo que me ha dado miedo yo creo es tal vez perder a un ser querido. Mi padre, mi madre, o sea que le pasa algo a mi hijo, entonces esas cosas. Eso es lo único que, bueno, a todos, ¿no? Pero así miedo, miedo más, no sé, más material, más una araña, una víbora. No sé, tal vez puede ser un poco las alturas, ¿no? ¿La altura te da miedo? No soy muy amigo de, me da un poco de vértigo. ¿Tenés vértigo? Sí. Bueno, te pregunto esto porque ella causa eso también a muchos invitados que la han podido ver. Les causa un poquito de temor porque hace cosas impresionantes. Esperemos que no sea el caso. Todo va a salir bien, Cali. Señoras y señores, momento de presentarla a ella, la ilusionista, una de las más grandes del país. Con ustedes, Michelle Contreras. Ay, me da miedo. Hola, Michelle. Mujerito, gracias. ¿Cómo estamos, maestro? ¿Lo conoce al campeón Carlos Bazán? La verdad es que no, acabo de conocerlo, pero acabo de escuchar todo lo que habla y la verdad es que siento un respeto hacia él. Sí, señor. Porque todo lo que hace es admirable en el aspecto de que yo, por ejemplo, soy una cobarde, en el tema de pelear, cosas como esas. No. Y está simpático, además. Me gustan los melenudos. ¿Cómo? Me gustan los melenudos. ¿A cómo le va a decir eso al invitado, por Dios, Michelle? Me encantan los melenudos. ¿Le encantan los melenudos? ¿Por qué le gustan los melenudos? No sé, son mi... son mi debilidad. Ah, ¿su debilidad es lo melenudo? Sí. Es tironeal, pelito. Presentada, pelito. Bueno, nos desviamos del tema, Michelle. Oye, está rara, Michelle. No sé, ¿qué nos trajo Michelle? Hablando de lo que estamos... O sea, hablando de lo que él hace... Yo de mi lado otro tipo de deporte, te cuento, Rony. Sí. A mí me encanta comer cosas peligrosas. ¡Epa! 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 Perdón, ¿con los melenudos? Eh, sí. Bueno, nos salvamos. Somos pelones. No nos va a comer a nosotros. Sí, pero traje algo. A ver, ¿qué está? Así que que me traiga mi querida Sahara. Venga por aquí, preciosa. Mi querida asistente. Mirá vos. Aquí está. No se ponga nervioso, Carlito. Gracias. Pasan las chicas y Carlito se pone nervioso. Es tímido. Bueno, vamos a subir la atención, ¿ok? ¡Atención! No te miento, Rony, estoy un poco nerviosa por lo que vamos a hacer. Así que vamos a botar los nervios, ¿eh? Vamos a botar los nervios. Carlito, ayudemos a botar la energía, por favor. Sí, ahora sí. Ya, bueno, para empezar tenemos algo acá. Concéntrese, Michelle. Me encanta. O sea, me refería a esto, Ronyco. Quiero que lo revises, por favor. Tengo acá agujas. Revísalas. Señor Carlos, por favor, usted lo mismo. Revísenme las agujas. Acá, bueno, tenemos tres más. ¿Quieres revisarlas igual, Ronyco? Ay, no, pinchan, pinchan. Con confianza, con confianza. Son agujas reales. No sé si la cámara permite. Me acerco. Miren, ustedes son agujas reales. Es más, capaz de pincharme y que salga un poquito de mi sangre, que es azul. Cuidado, Ronyco. ¡Au! Sí, son reales. Bueno, ponmelos a favor, Ronyco, querido. ¿En la copa? Exacto, ahí estás. ¿Todo bien, señor Carlos Basán? Todo bien, todo bien. Perfecto, lo colocamos ahí. Ay, me encanta hacer esto. Vamos a ver. Así que atención. Vamos a hacer un pequeño brindis. ¿Te parece, Ronyco? Me parece, pero... Que tome primero, Ronyco. Creo que sin querer, no se dé cuenta, estaban las agujas dentro cuando sirvió el vinito. Exacto. No, no te preocupes. Vamos a hacer que lo imposible sea posible esa noche. ¿Te parece? Ahora sí. Por favor, si algún niño me está viendo, por favor, no lo intenten en casa, ¿ok? Ronyco puede intentarlo. No, yo no tampoco. Nadie lo va a intentar en casa. Yo no. Los niños nunca hagan esto, jamás. Pero antes, antes de tomar esto, quiero hacer un pequeño brindis, Ronyco. Gracias, Michelle. Uno, por el programa, porque me encanta estar acá. Muchas gracias. Dos, por el señor Carlos Bazán, para que todos sus proyectos se hagan realidad. Gracias, Michelle. Tres, para que la vida me dé un novio de ojos azules, por favor. Perdón. Y me le nudo. Y me le nudo. No, Michelle. Ay, no, Michelle. Ok. Perdón, perdón. Es mi torpeza de los nervios. ¿Estás segura? Ok. ¿Estás segura que quiere hacer esto, Michelle? ¿Podemos volver otro fin de semana a pensar? Muy segura, Ronyco. Estoy segura. Música maestro. ¡Música maestro! ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Como que siento algo raro, pero... Aguja se llama. Yo la rima. ¿Estás listo? Me dolió la garganta a mí, creo. No, a mí también. Y ha sacado un hilo, un hilo dental de eso que saquen ustedes de vez en cuando. ¿Qué va a hacer con el hilo, Michelle? Atención, va a ser un pequeño segundo. Se echó el hilo como postre. Se tomó el vino con aguja y ahora se metió un hilo a la boca. Las cosas que se mete a la boca de esta mujer, impresionante. No, 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 no. Ah. ¡Qué bárbaro, señores! Michelle, la ilusionista Michelle Contreras. En el hilo, salieron las agujas. Me dio miedo, me dio miedo. Maldito, no te puedo creer. Un aplauso, por favor, Michelle. Ay, Dios mío, me encanta. Lo único, muchas gracias. Sí, la verdad es que no te voy a mentir, es un número recién salido del horno y le quiero mandar un gran saludo a mi profesor, el Mago Bayron, que... Bueno, mándenlo al Mago Bayron, también venga con él un día. Pero, por supuesto. Bueno, Mago Bayron, ahí está, Carlos. ¡Qué bárbaro! ¿Qué brindis, mi querido Carlito? Vamos a brindar por la correda de este hombre. ¡No! Porque un campeón total, realmente el hombre merece. Donico, estás loco. Señoras y señores, brindo por Carlito Basar. Tirate, no sé, Carlito. Estamos de vuelta a las redes sociales. Lo que acabamos de ver, Carlito, ¿qué te pareció, Michelle? No, la verdad que me dio miedo. ¿Qué fue lo más raro que usted se metió a la boca, Carlito? Lo más raro. A ver. ¿Qué comiste así? No sé. Yo comí víbora una vez. A ver. Un saludo, si me estás mirando. No sé, lagarto. Lagarto. Dionis, ¿qué fue lo más raro que usted se metió a la boca? Le dicen teyú en mi país, como que la lagartija esa. Ah, el jaúsi que le decimos acá. Eso fue Raúl. Sahara, ¿qué fue lo más raro que se comió? No, no, diga, que no diga. No, eso no. Sahara, por favor, eso no. No, lo más raro que comiste en tu vida. ¿No sos de comer nada raro? Era en la casa de Marcelito. Nada, Alejandra, nada. Ay, ellas nunca. Ellas nunca. Ay, Rónico. ¿Qué fue lo más raro que comiste aparte de aguja? Hojas de feitar también. ¿Hojas de qué? Los gilets, hojas de feitar. Eso igual me encanta metérmelo a la boca, esto. No sé, lo que te puedas imaginar. ¡Epa! Me gustó a beber esto, eso. Pero, ¿cuál sería la risa, don Carlos? ¿Qué se imaginó? Lo que querrá, dice, ¿no? O sea, pucha, es peligroso, ¿no? Es que es para magia. Cualquier peligro, cualquier peligro, ella está preparada. Cuando usted se rió, ¿se imaginó algo ahí? No, 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 porque, o sea, la admiro. Gracias, señor Carlos. Cuando ella dijo, yo como, y usted se rió, ¿qué fue lo primero que hizo? No, o sea, que bien, que bien que la mujer esté bien preparada, pues, ¿no? ¿Preparada para qué? Para comerse, lo que sea. Para comerse en la boca. No le tiene miedo a nada, hermano. A nada. Usted se reía así, mire, así estaba riendo. ¿Qué pensaba Carlos Bazán, el campeón, en ese momento? Hay que hacer un meme, dice Carlos. O sea, vamos a hacer un meme, si no me dice. ¿Te imaginó algo? No, lo que te digo, lo que te digo. ¿Cuánto que se le cayó el pelo a usted? En realidad, sí tengo pelo. Solamente que es horrible. Entonces, no me lo dejo, porque parece un bombrile, entonces... ¿Es crespo? Sí, sí, es como un bombrile. Me meto, me muevo y no... Hacelo por los que ya no tenemos. No, ya está. Bueno, gracias Michelle. Yo voy a hacer algo, yo soy mago aficionado también. A ver. Y voy a hacer que esto desaparezca en tan solo 10 minutos. Señoras y señores, muchas gracias. Michelle va a desaparecer. Un gusto. En agujas internas, cuidado, Rodrigo. ¡Gracias! ¡Gracias!